Ya salimos de explorar lo que es el zoológico de la agrograma. La verdad está muy bonito el tour. Y como dijo Nereida que vamos a volver con todos los chicos. Los chimpayates, primero Dios. Así que nosotros vamos a ir a ver si buscamos algo que almorzar. La verdad ya fuimos a sudar, ya caminamos. Ya se vieron como es el turismo, o sea, ¿qué? Bastante fluido. Ah, porque yo escuchaba idiomas de otros. Sí, de muchos lugares. El inglés, como están otros franceses por allá. Sí, de diferentes países. Así que aquí en el zoológico La Grande es bien visitada. Es bien visitada, la verdad. Y pues, la verdad, o sea, son recuerdos que se van a quedar muchas. Porque no se sabe así. Pues sí, yo, o sea, como yo, la verdad, ando así humilde, va. Digamos que cuando yo estaba chiquita, va. Atacate yo, la verdad. Dije yo, o sea, nunca pensé conocer lugares así bonitos, pues porque... Sí, yo, la verdad, nunca me pasó por mente. Nos nacimos lleno de familia. Sí, me da nostalgia, la verdad. Me da nostalgia. Porque yo nunca pensé conocer lugares así. Y la verdad, me da un poco de... Es que son la gente así, como youtuber full, o sea, famoso. Sí, sí. Han venido. Han venido. Y yo eso miraba. Yo eso miraba. Nos miramos a través de las pantallas. De las pantallas, ajá. Y estarla viviendo aquí, se siente, no sé. De verdad, gracias a una parte de los suscriptores, a una parte de los seguidores que... De TikTok también, este... Hemos podido hacer un sueño hecha realidad. Un sueño cumplido con las chicas, este... Uno, dos y tres. Ahí agradecerle a todos los que nos apoyan. No perdí. Uno, dos y... Bueno. No me queda realidad. Uno, dos y... Ay, agradecerle a todas esas lindas personas de TikTok por siempre apoyar a nuestro video. Miren, gracias a ustedes. Aquí estamos, miren. Venimos a conocer. Un sueño he hecho realidad. Un sueño he hecho realidad. Un sueño he hecho realidad. Y ojalá este... Algún día también podamos conocer México, como les digo ayer. Imagínense que aquí en Guatemala, me puse yo como nostálgica. Nostalgia. A mí una nostalgia así, porque dije yo... Nunca voy a... O sea, nunca pensé conocer estos lugares bonitos, pues. Porque la verdad, andamos experimentando muchos lugares. Y... Pues sí, ni en mi vida. O sea, había conocido lugares así tan bonitos como hoy. Gracias a la gente de TikTok. O sea, gracias a la gente de TikTok. Gracias a la gente de... Por estarnos ahí apoyándose. En batalla. En batalla, sí. Gracias. Gracias. Y pues ustedes... Gracias a ustedes hicimos posible por conocer este lugar. De verdad. Y gracias por sus regalos también. Y pues aquí andamos y esperando siempre que nos apoyen, verdad. Y así... Este... Venir a conocer. O sea... Y gracias a todos los chapines. Porque ahí llegan muchos chapines. Sí. Ahí estuvieron comentándoles que la verdad estaban muy emocionados. Porque... Ellos, pa. Porque íbamos a conocer el país de ellos. Así que... Un saludito para todos los guatemaltecos. Porque andamos en su lugar, en su país. Y la verdad... Muy hermoso, la verdad. Muy hermoso. Y nos vamos encantadísimas de Guatemala. La gente es muy bonita, la verdad. Y eso que todavía nos falta explorar mucho más. Y eso que nos falta explorar mucho más. Así que... Comenzamos nuestro tour el día de ahora. Así que... Muchos besos y bendiciones. Cuiden. Y nosotros seguimos aquí muchas. Nosotros aquí... Ay, no. Yo no sé, pero me voy a poner los lentes. No voy a creer que por presumida ni nada. No. No. No siento... No, sí, la verdad. La verdad, la vista bastante... Este... Bueno, los que ya han venido, pues tienen que venirse preparados. Traigan sus lentecitos y su gorrita o su sombrero. Sí. Yo iba a traer mi gorrita, pero... Porque la verdad molesta bastante la vista. Es por... Por el... Por el... Por el viento blanco. Por el viento blanco. Por el viento blanco. Molesta tu vista y te arde y te arde. Y te arde. Yo le presté los lentes a la negra y no es para pantallar ni nada de eso. Uno siente un descanso bien bonito. Yo sí me anda ardiendo bastante la vista. Y yo de la nada dije, voy a echar estos lentes. Y yo de la nada dije, voy a echar estos lentes. Incluso anduve buscando la cachuchita para echarla. Y no... No la oíe. Porque igual yo... Ya me presentí que iba a haber sol por acá. Pero sí. Animales que nunca... He visto... Ay, yo... Lastimosamente no pudimos ver los pingüinos porque están renovando como el área. Nos están lavando. Limpiando. Limpiando. Y pues... En otra vez será si Dios nos permite. No sé. Los pingüinos. Sí. Sí. La verdad muy bonito. ¿Cómo las ven? Sí. Caminan. Sí. Sí. Yo también deseaba... Este... Darle una zanahoria a la jirafa. Así darle conmigo. Pero la ha cerrado. Ajá. Está cerrado no porque... Ahí está el caminito, sí. Sí, antes así. Ajá. Pero el safari sí le puede. Ah. Vamos a ir al safari. El safari. Sí. Está cerca el safari. Sí, está cerca. Como ya no son sonatos. O bien podemos ir al safari en vez de aquí. También. Se puede ir al safari. Más cerca. Más cerca. Pero aquí está lindo también. Sí. Está hermoso. Sí. Toda la gente haciendo... Más adelantito... Haciendo contenido. Porque también este... Y si usted se pregunta bueno y los demás chicos pues ellos no nos pudieron acompañar. Así que en la próxima será que nos acompañen ahí los chicos. Cabal. Primero Dios. Cabal. Cabal. Sí. Porque... O sea... Como estamos acostumbrados siempre a salir así grupalmente. No se siente bien. No se siente bien. No se siente bien. No se siente bien. Ajá. Sí. Los enojos de Wendy. Este... La calladez de... 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 Miguel. Miguel que no sabe nada de que... Ajá. Este es Miguel. La Topito que sólo comiendo vivo. La Topo. Ya estuviera... Miguel... Vamos a comer allá. Vamos a comer allá. ¿Y que no es que? ¿Qué más? Eh... Solo ellos, paja. Solo yo, paja. La Topo. La Wendy. La Wendy enojada. Chover con los pedos Ya estoy sintiendo que me están pelando Los zapatitos De enfrente Ya como queda el perito Ya tiene miedo No, ay no Porque queda una queda en la que hace Ruido y pedo Y la que se pone a meditar Y cada vez que Que venga a un lugar A un lugar se pone ¿Cómo es el Chover? A la meditación La que va a ir a meditar Mira que bonito Yo me gusta O sea Me pongo a pensar No sé muchas cosas No sé La naturaleza Ni siquiera dijo Chover Yo ya estuviera Caturreando Ya Ya me he metido ahí Fue una experiencia muy bonita Que me dio pena Porque nos metimos Fue esa gente Fue un baño Para todo Nosotros nos metimos Pero nosotros Que higiene Porque la Jessica se había metido Y nosotros Y nosotros fregando La Jessica Yo no hice nada Que le apesta a la buciaca Le dijimos Que le apesta a la vida Yo no soy Y nosotros sentíamos el orcito Cuando hicimos ruido Una muchacha Una señorita Es que yo sé que Es algo privado Pero Es que los salvadoreños Están chistes Que quiere la buciaca Ajá A mí me estaban echando En el curso Yo ni Yo recibo Dijo la Jessica Y cuando hicimos Que la vi Y después salió Una muchacha Nosotros nos fuimos Para afuera De risa Después de Porque nos achicamos También Al ratito Va saliendo La muchacha Y nos Desfumule Me decía La Jessica Porque nos va a decir Que nosotros Fuimos La que Estaba Si le dio Porque se iba a penar Va Pero Vamos A ver A ver Que comemos A ver Que comemos Si es más barato Porque nosotros Como salvadoreños No cobramos Como extranjeros A ver ¡Suscríbete!